Hasta luego. ¿Está en línea ya Alfredo Romano, economista? Lo voy a saludar entonces. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, Alfredo, gracias por estar en la Nación más con nosotros. A ver, recién hablábamos con uno de los sectores que está más complicado, pero que tiene la cabeza verde, ¿no? Porque están viendo, a ver, ¿qué pasa con el dólar? Para saber qué es lo que hacen con los insumos, con sus productos. Está trabada la entrega. Y todo tiene que ver porque no se sabe a cuánto va a terminar el dólar en el año. Es una complicación. ¿Podemos salir de la mentalidad dolarizada o no? No, de ninguna manera. Claramente, lo vengo repitiendo hace tiempo, Argentina, el modelo bimonetario está agotado. No hay ninguna forma, yo creo que el próximo paso, después de una gran devaluación que se va a dar en nuestro país, acompañado con mayor inflación y con mayor pobreza, definitivamente se va a volver a minar la confianza en el peso y nuevamente se va a poner sobre la mesa este programa que yo hablo, que es dolarizar definitivamente la economía argentina, que es distinto a la convertibilidad de los 90. Ahora, Alfredo, vamos por partes. La gente está escuchando y dice, bueno, este economista Alfredo Romano está diciendo que se viene una devaluación. El gobierno dice que no habrá devaluación. No, está bien, los gobiernos en general dicen eso. Fernando, te pregunto, hagamos al revés. ¿Qué gobierno supo volantear antes de tiempo de pegarse la piña de los últimos 30, 40 años en Argentina? No, estaríamos con el auto no chocado y el auto está destrozado. Bueno, por eso, o sea, claramente no te lo van a decir y ellos creen que el tipo de cambio, que en realidad en definitiva no es 82, porque le suman cualquier tipo de impuesto y se va a 140 pesos, que ahí sí se acerca a un tipo de cambio del dólar bolsa o el contado con liquidación, está lejísimo, está prácticamente a un 100% devaluatorio. Entonces, eso es algo que va a suceder, guste o no, lamentablemente nuestro país se va a volver a sumergir en una nueva crisis y lamentablemente acá el problema es que la sociedad está desgastada. Entonces, lo que yo propongo es algo que se va a lamentablemente tener que poner sobre la mesa una vez que el desgaste sea profundo y que no haya otra solución, porque la inflación el año que viene va a ser probablemente arriba de 50, 60 puntos, porque no se va a llegar a octubre antes de devaluar. Entonces, la devaluación va a carrear un índice inflacionario de por lo menos 20 o 25 puntos más de lo que este año se está dando. Alfredo, pero ¿y vos entonces qué decís? Que se tiene que dolarizar directamente, que es diferente al uno a uno. ¿Me explicás la diferencia entre una y la otra? Sí, sí, para que nos entiendan bien. La primera gran diferencia entre la convertibilidad y dolarizar es que acá se pierde definitivamente el peso. Nuestra economía pasa a dolarizar si no se utiliza otra moneda, en nuestro caso usábamos al dólar para referenciarlo y buscar un tipo de cambio uno a uno. Acá no, acá definitivamente vos dolarizás la economía. En segunda instancia, también eliminás en cierta forma la actividad que hoy tiene el Banco Central, porque vos dejás de depender, digamos, de ese ente que no es independiente en nuestro país y que históricamente se ha dedicado a financiar el déficit de nuestro fisco y el Banco Central pasa a tener otro rol. Pero esto es muy importante, marcar la diferencia entre la convertibilidad y la dolarización, porque acá una vez que dolarizás, los dólares están en cabeza de la gente y no en cabeza del Banco Central. Uno de los grandes problemas, y por qué la convertibilidad termina donde termina, la salida sobre todo, fue porque el Banco Central no hizo una convertibilidad ortodoxa, donde el 100% de las reservas en dólares eran lo que en parte cubrían a la base monetaria. En este caso, los dólares los va a tener la gente, entonces se pierde y se corta ese canal que puede enfermar el Banco Central al sector financiero y terminar con el caos de lo que fue la convertibilidad. Esa es una gran diferencia. Alfredo, el Blue está a 163 pesos hoy, después de muchos vaivenes en las últimas semanas. ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Es el precio que tiene que estar? Mirá, la verdad que es difícil en Argentina decir que va a pasar con el dólar. La historia, lo que podemos hablar es de historia y decir que siempre en situaciones complejas, cuando se pone caro, la gente quiere comprar más y en general está asociado a que si se pone caro es porque hay recesión y hay especulación y hay volatilidad. Y dejame que, para salir un poco de la dinámica esta tan cortoplacista que tanto daña a nuestro país, dejame que te cuente dos minutos los beneficios de por qué hay que dolarizar a Argentina. Y entre esos entra tu pregunta. Es una locura seguir pensando. Llevamos más de dos años, nosotros teníamos un tipo de cambio de 15 pesos allá por octubre, noviembre del 2017 y hoy tenemos un tipo de cambio que es de 142, porque le sumo ya todos los impuestos, nadie accede a los 82 pesos. Claro, y aparte, el 142 que decís vos es para comprar 200 dólares, también lo tengamos en cuenta. Además, además. Pero ponele que si hay ese tipo de cambio, prácticamente la evaluación es por 10, en tres años. Entonces, lo que yo planteo es que vos, dolarizando la economía, empezás a lograr estabilidad y eso es un gran beneficio para las clases bajas, donde el impuesto inflacionario les está comiendo todos los meses la poca capacidad de ellos que tienen a través de su sueldo de poder comprar bienes para poder sobrevivir. Entonces, cuando vos tengas la posibilidad de que deje de ser un problema en tu vida, estar pensando qué hago con los pesos, si tengo que comprar alimentos o no, si tengo que comprar un servicio o no, etc. Y se lo podés explicar a la gente y le llevas esa tranquilidad, yo estoy convencido de que este es el camino. Alfredo, pero espera, vamos a la práctica. Se dolarizó, ¿sí? ¿Yo qué tengo? ¿Solo dólares en el bolsillo? ¿Con qué voy a comprar cigarrillo? ¿Con dólares? Exactamente, pasa a ser la moneda de curso legal. Pero, ¿y dónde están todos los dólares con los cuales se van a pagar los sueldos? ¿Dónde están? Si nosotros no tenemos la maquinita, no tenemos la maquinita de los dólares. No, no, exacto. Sacás la maquinita del peso, porque acá otra vez no es convertibilidad, acá dolarizás la economía. Entonces, vos el primer paso que hacés es decir, tomo la base monetaria, M0, M1, no quiero ser técnico, pero prácticamente decir, todos los pesos que están dando vuelta en la economía, o la mayoría, agarro los retiros y contrarreservas, contra los activos que tiene, digamos, nuestro Banco Central, que hoy no está preparado tampoco, porque hoy te debe tener alrededor de 4 o 5 mil millones de dólares de reservas. Bueno, por eso, a eso voy. ¿Cuántos dólares necesitas en el Banco Central para decir, bueno, muchachos, a partir de ahora desapareció el peso y son los dólares lo que va a haber en juego? ¿Cuánto necesitas? Y tomás de referencia un tipo de cambio de 150 pesos alrededor de entre 15 mil, entre 12 y 15 mil millones de dólares. Con lo cual es algo que perfectamente se puede lograr, porque cuando vos planteás esto, lo trabajás con la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, y eso te da la posibilidad de acceder a un crédito corto, digamos, blando, súper financiado y una tasa muy baja, o el otro instrumento que tenés es realizarlo a través del sector privado, banca de inversión. Y otro camino que si no tenés, es decir, voy recuperando de a poco los dólares que se han ido perdiendo en los últimos años de Argentina por mala praxis económica. Todo eso se puede dar, porque hoy tenés la soja en 430 dólares. Y decime una cosa, ¿y cuál va a ser el ingreso genuino de dólares a futuro? ¿Las exportaciones? Las exportaciones, pero mi programa y mi proyecto es mucho más profundo, porque vos utilizás la dolarización, pero tiene que venir acompañado de reformas laborales impositivas que potencien otro tipo de sectores. Te hago una pregunta, Fernando. ¿Cuál es hoy la compañía de emblema de Argentina, por excelencia, lejos, de América Latina? ¿IPF? No. Mercado Libre. Vale casi 15 veces más. Llegó a todo el mundo. Sí, perfecto. En América Latina, en 15 países. Sí. ¿Qué exporta? ¿Qué produce? Servicios. Sí. Entonces, también nosotros tenemos, ese es un gran mito de Argentina, de pensar de que nosotros únicamente nuestra matriz productiva tiene que estar asociada con la soja, porque se dio el fenómeno de la soja a partir de los 2000, con lo que fue el desarrollo de la economía asiática. Entonces, si vos desarrollás desde otro lugar la matriz productiva de Argentina y le das la posibilidad a otros sectores de nuestro país que puedan exportar conocimiento, que puedan exportar servicios diversos, etcétera, estoy convencido que Argentina va a generar una monstruosidad, digamos, de riqueza. Y dejame que te agregue algo más, que es fundamental. Lo primero que te... La primera gran barrera que te hablan respecto a mi programa es el problema de decir, bueno, pero ¿quién va a financiar al Estado y el gasto fiscal, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, otro gran mito, el ejemplo concreto es el impuesto de la riqueza que se está aplicando ahora, que ya prácticamente es ley, y que lo único que está haciendo es que la torta se siga achicando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los empresarios que generan riqueza en nuestro país se van a terminar yendo y muchos ya se están yendo. Y si son empresas todavía más grandes, en mayor medida. Entonces, lo que yo propongo es al revés, el fisco va a tener más recursos, porque cuando vos hagas una reforma impositiva seria, pensada en el largo plazo, consensuada con todas las fuerzas políticas, la torta va a crecer, y entonces vas a tener más capacidad contributiva, vas a tener más base imponible para recaudar más. Entonces, acá no es pensar en decir, no, en realidad va a ser imposible porque el gasto fiscal cada vez va a ser un problema más para Argentina. No, el problema es hoy. El problema es que hoy la matriz de Argentina, la base imponible, si vos le seguís sumando impuestos, se siga achicando, con lo cual es un círculo vicioso negativo que no va a generar más riqueza para el fisco. Alfredo, es una economía dolarizada similar a la de Ecuador, la que vos planteás, ¿no? Un poco que Ecuador adoptó el dólar como moneda. Lo que pregunto es, ¿a Ecuador le va bien? A Ecuador le va muy bien, si uno compara lo que podría haber sido con respecto a otros países. Si uno compara que Ecuador, por ejemplo, en el año 2000, entra en este programa de dolarizar su economía después de tener 106 de inflación, per cápita de menos de 2.000 dólares, tomado ese tipo de cambio de los sucres del momento, hoy tiene un PBI per cápita de 6.600 dólares por persona, que básicamente, digamos, triplicó la riqueza en el país. Tiene además la suerte de que tuvo un gobierno como es Correa, que es un gobierno muy similar al kirchnerista, muy vinculado también a lo que puede ser Maduro, que gobernó durante ocho años y que en ningún momento se puso sobre la mesa que Ecuador fuera a evaluar. Porque hoy la adhesión al dólar en Ecuador ronda el 90%. Entonces, ese es otro mito del cual también hay que salir. Acá no es un tema de pensar, de decir, yo quiero cuidar mi moneda y el peso porque en realidad estoy cuidando mi patria y estoy independizado de lo que puede ser en este modelo que estoy proponiendo yo. No va por ahí. La independencia soberana se concreta cuando las personas tienen capacidad de poder tener una calidad de vida razonable, con acceso a educación, con acceso a salud. Y eso es lo que Ecuador te demuestra, que después de 20 años, hoy no tiene inflación, tiene una inflación del 1%, el PBI creció tres veces y donde vos le consultás con un gobierno de izquierda que gobernó ocho años si quieren salir del dólar para volver al sucre y el 90% te dice que no. Ahora, Alfredo, contame una cosa. ¿Vos creés que esto sería viable, posible acá en la Argentina? Yo me imagino que tendrías a todas las organizaciones, los partidos de izquierda en la calle diciendo que se perdió la soberanía monetaria, por ejemplo. Mirá, hay muchos mitos. Dejame que, igual un segundo, te corrijo. Yo no soy economista. Hice un máster en finanzas y tengo una maestría en economía y políticas públicas en Colombia porque ahí me ponen como economista y no me quiero... No quiero arrobar ti, pero está muy bien. Pero en eso, porque hay que cuidar, digamos, me parece lo que uno está formado. Pero dejame que vuelva a tu consulta. Tu consulta es muy interesante porque es otro gran mito que está asociado con el problema de la dolarización, ¿no? De eso, de vender la patria, de que perdés la independencia, perdés la soberanía, etcétera. Y nuevamente, a ver, quiero remarcar algo. La soberanía de nuestro país se pierde cada día que hay mayor pobreza. Cada día que una persona tiene más problemas para poder llegar a fin de mes. Cada día que la inflación se sigue acelerando porque ya vemos que con una economía súper restringida la inflación fue de 3.8 el mes pasado y probablemente se siga acelerando y todavía no hay reactivación. Entonces, para responderte concretamente, este escenario y esta propuesta económica todavía no maduró. Pero estoy convencido de que va a madurar una vez que la inflación sea galopante, donde haya una nueva evaluación, que indefectiblemente en nuestro país va a suceder, y ahí se va a poner sobre la mesa esta propuesta económica que tiene mucho sustento. Porque además, acá hay algo fundamental. La dolarización lo que permite, lo que va a permitir, es que vos tengas la posibilidad en poder desarrollar las reformas de fondo que Argentina necesita y necesariamente la sigue postergando en el tiempo. Pero nuevamente, eso solo se va a dar una vez que haya un caos económico y que a nivel social también haya un deterioro muy, muy importante, que creo que va a pasar en los próximos 2 a 18 meses. Bien, bueno, veremos qué pasa. Alfredo, gracias por el contacto con la Nación Más. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, buenas tardes. Que sea muy bien. Bueno, una visión, digamos, otra opinión, una visión particular también de cómo podría salirse de todo esto o con ese plan. No tenemos que ir a la pausa, pero después vamos a hablar de aumentos y aumentos en la carne. En algunos casos, promedio del 20%.